Dios le bendiga esta mañana, todo radio escucha, aquí de Radio Shofar, de Edinburgh, Texas, les saluda el pastor Juan Marcos Flores, el hermano Javier Sosa, somos del templo bíblico rey aviviene aquí en Limburgo, saludando a toda la audiencia en esta mañana y listos en esta mañana para meternos a la palabra y que mejor cosa que hacer domingo en la mañana que meternos en la palabra del Señor, hermano Javier, que de saludar en esta mañana. Amén, así es, muchas bendiciones hermanos, gracias al Señor, verdad, por un día más que nos da de vida y es una bendición estar aquí en este lugar en Radio Shofar para traer un mensaje del Señor, verdad, y que para hacer de bendición para ustedes y para el pueblo del Señor, que ese es el objetivo que le agrada a nuestro Padre Dios, bendiciones. Amén, y en esta mañana queremos meternos a la palabra del Señor y vamos a leer una porción de escritura en esta mañana y hablar de una persona en la escritura que creo que nos va a hablar a nosotros en esta mañana, nos vamos a identificar con este varón y vamos a leer la escritura en Génesis capítulo 15, versículo 1 y nota lo que dice la palabra de Dios ahí en esta mañana, hermano Javier, versículo 1 de Génesis 15. Amén, dice la palabra del Señor en Génesis 15.1, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobre manera grande. Aquí miramos a Dios hablando de Abraham y no la primera vez que le habla, ya le ha hablado muchas veces, como usted y como yo, usted que está escuchando hoy, Dios le ha hablado en varias maneras durante su vida, Dios le ha hablado en varias maneras durante, por medio de iglesia, por medio de radio, por medio de personas que usted conoce y notamos que Abraham para este punto de su vida, en Génesis 12 Dios lo llamó, en Génesis 12 Dios le dio una promesa, le dice, te voy a bendecir, te voy a hacer algo grande, los que te maldicen van a ser maldecidos, los que te bendicen van a ser bendecidos, Dios ya le había dado una promesa a Abraham, en el capítulo 13 de Génesis, notamos que Dios trata con él otra vez, y en el capítulo 14, ya para este entonces, él ya había ido a Egipto, ha regresado para atrás de Egipto, su nieto, sobrino Lot, perdón, su sobrino, se le había apartado, cuando Lot se le aparta, dice la escritura, que Dios se le apareció una vez más a Abraham, y le dijo, Abraham, quiero que mires al norte, mires al sur, mires al oriente, mira al este, al oeste, y dice, toda esta tierra yo te la voy a dar a ti, so, Dios ya le había hablado, Dios ya le ha dado promesa, y eso se me aparece a mí como muchos de nosotros que estamos escuchando, pero en el 15, Dios le habla otra vez a este varón, y una vez más le da una promesa, pero es interesante como Abraham responde a la promesa de Dios, y vamos a ver como él responde a la promesa de Dios en el capítulo 15, que dice en el 2, hermano. Amén. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayor, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno, Eliezer? Y el 3. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí serán mi heredero, un esclavo, nacido en mi casa. Y quiero que notes, Dios le ha dado promesa en el 12, en el 13, en el 14 le dio una gran victoria sobre los reyes que habían llevado a Lot cautivo, en el 15 Dios viene para atrás y le da otra promesa, pero en el versículo 2 y 3, Abraham, que lo conocemos como el padre de la fe, no se oye como un hombre de fe, le está diciendo, ¿qué me vas a dar? No me has dado nada, no me has dado descendencia, no me has dado hijo, un esclavo va a heredar mis cosas. Y hermano Javier, a veces nosotros como pueblo de Dios, así también reaccionamos. Dios nos ha dado promesa, tal promesa, tal promesa, y en vez de tomar la promesa, nos quejamos por lo que no tenemos. Amén o no amén. Amén. Y aquí es lo que estamos viendo con Abraham, Dios le da promesa y él dice, pero Dios, ¿qué me vas a dar? No tengo heredero y lo que me has dicho no se ha cumplido. Y eso es la condición de muchas personas que están escuchando esta mañana. Pero Dios iba a hacer algo con Abraham y yo creo que Dios también va a hacer algo con usted. Y mira lo que sigue diciendo la escritura en el 4. Amén. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Heredará. Gloria al Señor. Aleluya. Ahora Dios aquí, ¿qué está haciendo con Abraham? Le está engrandeciendo la visión. Le está diciendo, Abraham, no te quejes en lo que no tienes. No te mortifiques. Yo te voy a dar a ti un hijo. Y Dios le está hablando a gente esta mañana. Te está diciendo a usted, hermano, amigo que escucha, te está diciendo, no te mortifiques de cómo yo voy a cumplir la promesa. Si Dios lo dijo, lo va a cumplir. Porque la escritura dice, Dios no es un hombre para que miente. Dios no es un hombre para que quiebra su promesa. Si Dios ha prometido, Dios va a cumplir la promesa. Y Dios le dice a Abraham, le dice, vas a tener un hijo. Pero eso es lo que me encanta en el versículo 5, que aquí es donde lo queremos enfocar en esta mañana. ¿Qué dice ahí, hermano Javier? Gloria al Señor. Y dice, y lo llevó fuera. ¿Y lo llevó qué? Fuera. ¿Quién lo llevó a quien fuera aquí? Dios llevó, dice que llevó a Abraham fuera. Son notas, Dios llevó a Abraham, ¿qué? Fuera. Gloria al Señor. No dice que Abraham salió. No dice que Abraham llevó a Dios. Dice que Dios lo llevó, ¿qué? Fuera. Dios está hablándole a Abraham. Dios está hablándole a la vida de Abraham. Pero ahora Dios tiene que hacer algo con él. Dios le está hablando de visión. Le está hablando de promesa. Pero ¿dónde está Abraham cuando Dios le está hablando? Está dentro de su qué? Está dentro de su tienda. Está dentro de su tienda ahí en el desierto. Y no está capturando la visión que Dios le quiere dar. Solo que Dios tiene que hacer con Abraham es que lo toma de la mano y lo llevó ¿dónde? Lo lleva para afuera. Y en esta mañana el hermano Flores, el hermano Sosa, el templo viví Correa viene y quiere decirte a usted que está escuchando. Es tiempo que salgas de tu tienda. Es tiempo que salgas para afuera para que tu visión pueda crecer. Porque adentro de la tienda, Abraham no estaba capturando la visión. Adentro de su tienda, Dios no podía enseñarle lo que le iba a enseñar. ¿Qué tiene que hacer Dios con él? ¿Lo lleva qué? Lo lleva afuera. Lo llevó para afuera. Y mira lo que pasa afuera. Síguele ahí hermano. Y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Gloria al Señor. ¿Podía contar a Abraham las estrellas adentro de su tienda? No. No. ¿Podía verlas? No. Dentro de su tienda, su visión estaba qué? Limitada. Dentro de su tienda, él no podía ver lo que Dios quería que él viera. Ahora, si tú te acuerdas en el 12, Dios le dio promesa. En el 13, inmediatamente después de que Lot se separó de él. Mira lo que dice Génesis 13, en el versículo 14, dice. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él. Alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. En el 13, Dios le dice, quiero que mires al norte, quiero que mires al sur, al occidente, al oeste, al este. Dice, porque todo será tuyo. Pero quiero que notes algo, hermano Sosa. En el 13, Abraham todavía está mirando en lo terrenal, porque está mirando el norte, el sur, el occidente. Y hay tanta gente escuchando, tanta gente que hoy esta mañana va a ir a su iglesia, va a salir a alabar a Dios. Pero tristemente, mucha gente todavía tiene una perspectiva terrenal. Están mirando al norte, al sur, al este, al occidente. Su mirada está fijada en lo terrenal, pero en el 15, Dios hace algo con Abraham. Ya no le dice, mira al norte, mira al sur, mira al occidente. Dice, lo lleva para afuera y ya no le dice, ya no quiero que te fijes en lo terrenal, Abraham. Ahora quiero que pongas tus ojos para arriba. Las estrellas no están en el terrenal, están en el cielo, están en lo celestial. Lo que Dios le está diciendo a Abraham, mijo, es tiempo que ya no mires lo terrenal. Es tiempo que tengas una perspectiva celestial. Tu visión no está en esta tierra, está celestial. Y ahora Abraham no está mirando aquí, está mirando dónde? Está mirando para arriba. Amén, gloria a Dios. Y te puedes, yo no sé usted, pero yo me puedo imaginar a Abraham, mirando para arriba. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¿Qué le dijo Dios? Contalas, si puedes. Yo no sé qué tanto tiempo se pasó a Abraham allá afuera contando esas estrellas. Pero yo creo que si Abraham tenía una gran visión, él contó hasta que ya no tenía número. Porque Dios le dijo, contalas. Y hermano y hermana que estás escuchando, amigo, que estás escuchando, Dios te dice lo mismo. Levanta tu mirada para arriba y comienza a contar. En otras palabras, que tu visión se ponga más grande. Y me encanta esa frase, Dios lo llevó, ¿qué? Fuera. Gloria al Señor. Te acuerdas, hermano Javier, ¿cómo estaba hablando Abraham adentro de la tienda? ¿Estaba hablando con fe o estaba hablando sin fe adentro de la tienda? Sin fe, negativo, o sea, como con duda. Con duda de la promesa que Dios le había dado. Pero acá miramos que ya Dios le cambia. Estaba pensando de una manera, pero ya acá Dios le cambia su pensamiento. Me encanta eso. Ahora, lo que dices, le cambió su qué? Su pensamiento, hermano. Hay mucha gente que necesita salir de su tienda. Y a lo que nos, una de las cosas que nos referimos, dice el libro de Proverbios, capítulo 23, versículo 7. Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. En otras palabras, así como tú piensas, así vas a vivir tu vida. Dentro de la tienda, ¿cómo estaba pensando Abraham? No tengo heredero, no tengo la promesa, no me has dado lo que has prometido. Dentro de la tienda, así estaba pensando. Pura negatividad. Pura negatividad. Y tristemente, ¿qué tanta gente no vive una vida así? Que tanta gente no dice, pues no, yo no sé nada, ni grader en la escuela, no sé escribir, no sé leer, no sé esto. Y todo, siempre cuando hablan de ellos mismos, siempre se qué? Se ponen para abajo, se ponen para abajo, se quejan de su vida, comienzan a decir todo lo que no tienen y comienzan a pensar así. Y cuando tú piensas así, querido oyente, así vas a vivir tu vida. Y Abraham, así estaba pensando en la tienda. Y yo no sé qué te metió a la tienda, que tú estás de una mente negativa. Pero en esta mañana Dios te quiere decir a ti, Dios me dice a mí, es tiempo que salgas de esa perspectiva negativa. Es tiempo que salgas de esa perspectiva terrenal. Por eso Dios lo toma y lo lleva, ¿qué? Lo lleva para afuera. Para cambiar su perspectiva. ¿Qué dice Romanos, hermano Javier? Romanos 12, versículo 2. Ahí la palabra nos dice algo, Pablo, hablando en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas en la Biblia, tenemos el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, muchas cosas se quedaron igual, unas cosas cambiaron. Pero quiero que notes lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2, Pablo hablándole a la iglesia, que somos tú y soy yo. Y nos dice algo bien importante. ¿Y qué dice ahí, hermano? Romanos 12, 2 del Libro de Romanos. Amén. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ah, renovación de nuestro qué? Entendimiento. Ve, si Dios va a hacer algo contigo y va a hacer algo conmigo, una de las primeras cosas que Dios tiene que cambiar es tu mente. Si Dios va a cambiar tu vida, tiene una de las cosas que tiene que cambiar es cómo tú piensas. Por eso Pablo dice la renovación de vuestro entendimiento, o sea, renovación de nuestra mente. Dentro de la tienda, Abraham no podía entender cómo Dios le iba a dar esta promesa. Pero cuando sale para afuera, Dios le abre el entendimiento y ahora Abraham ha renovado la mente, porque ahorita vamos a ver qué pasó cuando lo sacó para afuera. Y le dice, comienza a contar las estrellas, mi hijo. Y es lo que Dios también nos está diciendo esta mañana. Necesitamos que renovar nuestra visión. Sonotamos que nos que nos tiene en la tienda a nosotros, como ya hablamos, esos pensamientos negativos. Pero yo creo que también, hermano Javier, yo creo que una de las cosas que detiene mucha gente en su tienda es su pasado. ¿Por qué tantas veces no viene el enemigo y te recuerda lo que tú hiciste en el pasado? Y hay tanta gente que dice, pues Dios no me puede usar a mí porque yo he hecho esto, yo he hecho esto, he sido esto en mi vida. Tú no conoces todas las cosas malas que yo he hecho, hermano Flores. Usted no conoce de las cosas malas que yo me metía, no conoces las cosas por las cuales yo todavía batallo en mi vida espiritual. Yo vine a decirte algo. Pablo dice también en el Nuevo Testamento, olvidándome lo que queda atrás, yo prosigo adelante en el llamado del Señor Jesucristo. Si Cristo ha venido y ha cambiado tu vida y ha, hermano, lavado tus pecados, el pasado es el pasado. Hermano, Dios en la Biblia usó mucha gente que antes hizo cosas malas, pero cuando vinieron con Cristo, Él cambió sus vidas. Y Dios no va a dejar tu pasado, eso no va a afectar que Dios te use. Si tú has aceptado a Jesucristo como tu Salvador y has decidido vivir para Él, Dios puede hacer cualquier cosa contigo. Abraham, en el capítulo 13, hizo algo malo también. Fue a Egipto y echó mentira. Dijo con su esposa, engañó a Bimelech, lo engañó. Dios en su misericordia vino y todavía le ayudó a Abraham. Y yo le digo a usted, hermano y hermana, a veces estamos en nuestra tienda por la culpa que sentimos de lo que hemos hecho en el pasado. Dios no puede hacer lo que quiere hacer en tu vida. Si tú sigues en esa tienda de culpa, si tú sigues en esa tienda toda tu vida pensando del pasado. Léeme Romanos 8, hermano, Romanos 8, versículo 1, este pasaje que también me encanta. Y nota lo que dice ahí la palabra del Señor. Romanos 8, 1. ¿Qué dice ahí? Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, gloria al Señor. ¿Ninguna qué? Ninguna condenación, hermanos libres. So, mucha gente está en su tienda condenados sin saber que los que están en Cristo Jesús, ya no hay qué? Condenación. Ya no hay condenación. Gloria a Dios. Ya no te quedes en tu tienda de negativo, ya no te quedes en tu tienda de culpa. En la tienda de Abraham, hermano, Javier, y hablamos de ello, pero el padre de la fe dentro de su tienda no se oía que tenía mucha fe adentro. Y Dios tiene que sacarlo de allí para que su fe crezca. Y yo creo, es mi sentir, hermano, hermana, amigo que escucha, ten cuidado con la gente que tú te rodeas. Rodéate con gente de fe. Porque yo también creo que cuando se dice, lo sacó de su tienda, para nosotros hoy en día, hay lugares donde nos metimos. Donde no nos conviene estar. Hay lugares que no van a edificar tu fe. Hay lugares que no, hay personas que no van a edificar tu fe. Y en esos tiempos viene un Dios y te tiene que sacar para que tu fe, ¿qué? Crezca. Y cambiar nuestro pensamiento. Y cambiar nuestro pensamiento. Vamos para atrás a Génesis 15, brother. Amén. Y nota, lea una vez más el versículo 5. ¿Y qué dice? Dentro de la tienda, Abraham no pudo creer lo que Dios le había dicho. Pero cuando Dios lo lleva para fuera de la tienda, acuérdate, ya no está mirando lo terrenal, ya no está mirando al norte, al sur, al occidente. Ahora está mirando para el cielo, está mirando para arriba. Está mirando a las estrellas, está mirando la perspectiva que Dios le dijo que mirare. Mira lo que pasa cuando sale de la tienda. ¿Qué dice el versículo 6? Y creyó a Jehová. ¿Y qué más? Y le fue contado por justicia. ¿Le qué? Le creyó. ¿A quién? A Jehová. ¿Cuándo le creyó? ¿En la tienda? No. ¿Cuándo le creyó? Cuando Dios lo qué? Lo sacó de la tienda. Hermano, mientras tú estás en tu tienda de culpa, de tu tienda de condenación, en tu tienda de puro pensamiento negativo, en tu tienda que yo no sé, yo no puedo, yo no estoy educado, yo no esto, yo no lo otro. Mientras tú estás ahí adentro de esa tienda, no vas a poder capturar y arrebatar la promesa que Dios te ha dado. Pero cuando Abraham sale, dice, creyó a Dios y le contó, se le fue contado como por justicia, por creyer. Amén. Y eso me impacta a mí. Y yo le digo a usted en esta mañana, no tienes que quedarte en una tienda donde no hay visión. No tienes que quedarte en una tienda, en una manera de vivir, mejor dicho, donde es puro negativo, cosas negativas, donde un modo de vivir, donde las promesas de Dios se te hacen bien lejanas, donde dices, nunca voy a lograr lo que Dios me ha prometido. Pero es tiempo que usted y yo nos salgamos de nuestra tienda y entramos en la visión que Dios quiere para nosotros. Me quiero ponerle énfasis a algo. La visión de Abraham tenía que ser la visión que Dios tenía por él. Y a veces, a veces nosotros tenemos nuestra propia visión. Pero si tu visión no está de acuerdo con la visión de Dios para ti, bueno, pues no se te va a cumplir. Pero aquí Dios tenía la visión para Abraham y le quería enseñar, lo quería traer a la perspectiva que Dios le tenía y lo sacó de su tienda. Que es lo que Dios quiere ser para usted, que es lo que Dios quiere ser para mí. Y es nuestra oración en esta mañana. Que usted pueda entrar a la visión. Salte de tu tienda para entrar a la visión. Aleluya. Salte de tu tienda para poder creer lo que Dios va a hacer en tu vida y va a hacer en la mía. Yo le quiero animar a usted. Quizás estás en tu casa. Quizás no has ido a la iglesia en un rato. Quizás te has desanimado. Porque dices, no se me ha cumplido lo que Dios me ha dicho. No, hermano. Dios quiere cumplir lo que te ha dicho. Pero Dios está esperando que tú salgas de tu tienda. Yo te quiero animar a ti. Si no te has levantado todavía, si estás ahí todavía diciendo, no, voy a ir a la playa, voy a ir para acá, voy a ir para la pulga esta mañana. No, alístate y vete a la iglesia y busca a Dios y ponte de rodillas y clámale y levanta la mano y alábale y dile, Señor, yo quiero entrar a la visión que tú tienes para mí. Y vas a ver que Dios va a hacer eso para usted. En esta mañana y hoy, hermano Javier, queremos animarle a usted, salte de tu tienda para que Dios pueda obrar en tu vida. Hermano Javier, vamos a orar en este momento para los que escuchan en esta mañana una oración de bendición, una oración de prosperidad para los que están escuchando esta mañana. Padre Santo que estás en el cielo, venemos ante ti, Señor. Tenemos el privilegio de decir, Abba, Padre, en esta mañana, porque eres un Padre que nos ama, es un Padre, Señor, que quiere lo mejor para nosotros. Yo te pido que a tu pueblo que escuchó esta mañana, Padre Santo, que tú en esta mañana, Señor, los lleves así como llevaste a Abraham. Que salgan de esa tienda, Señor, que salgan de ese modo de vivir, de ese modo de pensar, Padre Santo, y que puedan entrar a la visión que tú nos has dado. Que puedan entrar a la visión que tú tienes para ellos, Señor, para que también se digan esta mañana, y ellos creyeron a Jehová. En el nombre de Jesús, te pedimos una bendición a todo radio escucha en esta mañana y pedimos que tu bendición los siga. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos, amén y amén. So, Dios le dice a Abraham, hermano Javier, salte de la tienda y comienza a contar las, ¿qué? Las estrellas, porque voy a ser tu descendencia, sí. Y este hombre salió, y yo creo que él comenzó a contar, y él creyó. Y una cosa que me fascina, cienes de años después, un hombre llamado Moisés, tiene al pueblo de Israel, y los sostiene a la frontera de Canaán. Y les comienza a decir la historia de sus padres. Y mira lo que dice en Deuteronomio, capítulo 1, versículo 10, y mira lo que dice ahí la palabra del Señor. De Deuteronomio 1, 10, ¿qué dice? Moisés hablándole a los hijos de Israel antes de entrar a Canaán, ¿qué dice, hermano? El 1, 10, de Deuteronomio. Jehová, vuestro Dios, os ha multiplicado, y es aquí, hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Gloria al Señor. Lo que Dios le prometió en Génesis 15, se lo cumplió. ¿Cuándo se lo cumplió? Cuando salió de su qué? Ah, sí. De su tienda. Por esta semana, ese es el pastor Juan Marcos Flores y el hermano Javier Sosa, diciéndole a usted, Dios los bendiga. Les queremos animar, si usted no se congrega en un lugar, háyase una iglesia donde congregarse, que le va a enseñar la palabra de Dios, y donde se va a lavar el nombre de Dios. Le animo, si no tiene lugar donde congregarse, le invitamos al Templo Bíblico Rey Aviviene. Estamos aquí en Limburgo, 8100 East Canton Road, en la Escuela Dominicala, 145, hoy, el servicio a las 3 de la tarde. Nos encanta la palabra, nos encanta alabar el nombre de Dios. Si a usted le encanta eso, le va a encantar el lugar. Le invitamos a usted, búscanos en Facebook, también ahí, Templo Bíblico Rey Aviviene, puede escuchar los mensajes, los estudios de la iglesia, y también escuchar las alabanzas, y cantamos ahí en la iglesia. Hermanos, había que decir unas palabras antes de irnos hoy. Claro que sí, hermanos, los esperamos ahí en la iglesia del Rey Aviviene, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, queremos ver cuántos hoy van a salir de su tienda, y van a acudir y a obedecer el llamado del Señor, que Dios les está haciendo el día de hoy en su hermosa palabra. Muchas bendiciones, y los esperamos ahí en la iglesia, el Rey ya viene. Hermano, hermana, si a usted se le puede bendición este mensaje, si quiere más información o otros mensajes de la iglesia, nos puede llamar a la 956-638-7700, una vez más, 956-638-7700, puede mandar un texto, llamar ahí, el pastor Torres del Templo Bíblico Rey Aviviene, y sintonice aquí en Radio Shofar durante la semana, y aquí el otro domingo a las nueve y media de la mañana, vamos a estar enseñando la palabra también, que Dios me los bendiga, y le queremos recordar, yo y el hermano Javier, salte de tu tienda, porque Rey ya viene. Dios me los bendiga en esta mañana. Estás escuchando KRRH 95.7 FM.